Un largo caminar por el desierto bajo el sol No podemos avanzar sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor Y nos vamos preparando ya para la bendición Y vamos a agradecer esta grata Oremos todos hermanos para que este lucernario Que nos quiere ahora recordar la presencia de Cristo en nuestra vida Que ilumina, también sea un motivo para nosotros Dios nuestro que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de tu luz Santifica este fuego nuevo Y concedo que al celebrar estas fiestas pascuales Se encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales Para que podamos llegar con un espíritu renovado A la fiesta de la eterna claridad Que lo pedimos a ti que eres y reinas Por los siglos de los siglos Amén La bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre este fuego Y nos acompañe siempre Amén Ahora vamos a rociar el agua Dios Todopoderoso y Eterno Te pedimos que bendiga y santifique esta agua Que vamos a utilizar con fe Y que nos recuerda nuestro hocismo También te pedimos que bendiga y santifique esta sal Que nos recuerda ese buen sabor que los cristianos debemos dar En el nombre de esta mezcla de salviado Se da en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Padre va a asignar el sirio en este momento Cristo, ayer y hoy Principio y fin Alfa y homenaje Suyo es el tiempo Y la eternidad A Él La gloria y el poder Por los siglos de los siglos Amén En este momento En este momento Colocará los funciones Estos horas son signos de la llaga de Cristo Con las cuales hemos sido profitados Por sus santas ganas Por sus santas ganas Jesucristo Jesucristo nuestro Señor Y damos todos Amén Amén Que la luz de Cristo Resucitado y glorioso Visite las tinieblas De nuestro corazón Y de nuestro espíritu Digamos todos Así sea Así sea En estos momentos El Padre toma Cono nuevo Para encender Nuestra luz Nuestros siglos Y de nuestro espíritu Y de nuestro espíritu Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, brillará, brillará, sin cesar, brillará, brillará, sin cesar. Y en mi barroquia, yo la haré brillar, brillará, 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 sin cesar, brillará, brillará, sin cesar. Y esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, brillará, 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 sin cesar, brillará, brillará, sin cesar. Y en mi familia, yo la haré brillar, brillará, 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 sin cesar, brillará, brillará, sin cesar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, brillará, 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 sin cesar, brillará, brillará, sin cesar. ¡Con Cristo necesitada! ¡Caminamos con iglesia! ¡Con Cristo necesitada! ¡Caminamos con iglesia! 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 ¡Caminamos con ig Somos testimonio de amor, pasan las piernas y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Somos testimonio de amor, pasan las piernas y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Somos testimonio de amor, pasan las piernas y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Luz de Cristo, creemos gracia a Dios. Luz de Cristo, creemos gracia a Dios. Y hermanos, vamos a hacer la entrada solemne con el sirio pascual. Vamos a encender las luces de tiempo para que entremos ordenadamente.